TBS te presenta la decimonovena entrega de los Screen Actors Guild Awards. Uno de los premios más importantes de Hollywood, donde los actores premian a los actores. Oh, me recuerdo a ti, sweetheart. Y el actor también va a... Y el actor también va a... Y el actor también va a... Screen Actors Guild Awards. Transmisión en vivo y en simultáneo con TNT. Domingo 27, 22 horas. En TBS. Dirt Fun. Domingo 27, 22 horas.